En esta ocasión nos encontramos en la defensa civil de este municipio de San Francisco de Macorís, donde se encuentran los diferentes organismos que trabajan para preservar vidas y bienes en esta Semana Santa 2018. En esta ocasión conversaremos con el gobernador provincial, Juan Antigua Javier, en torno a los operativos que se llevan a cabo durante este asueto de Semana Santa. Bueno, en este momento estamos aquí en el recinto de la defensa civil. Como siempre son voluntarios que se anegan a servirle a su provincia. Estos son esfuerzos que ellos hacen que nosotros apreciamos sobremanera. Esta institución está preparada a partir de estos momentos para salir a las calles y a los puestos de vigilancia, darle servicio a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí en la provincia de Duarte. Y también preservarles la vida a los que van transitando por nuestra provincia. Ellos son los responsables de eso. Nosotros estamos permanentemente dando el seguimiento también que la gobernación ha designado un equipo de vigilancia, de supervisión adicional. Y aparte de la defensa civil, tenemos también los bomberos, como siempre, la Cruz Roja, la Salud Pública, la UAS, la Policía. Bueno, todas las instituciones del Estado están en estos momentos en sesión permanente y en trabajo permanente para que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que transiten por la provincia de Duarte sepan que aquí están cuidando y que nosotros no queremos en ningún momento estadística negativa. Que cada uno entienda que es una semana de reflexión, esta es una semana de recogimiento y aunque algunas personas se desplazan hacia lugares de playa y de descanso, nosotros queremos que regresen con vida, que eviten los accidentes y los incidentes también. Por esa razón, como siempre, la defensa civil, las instituciones del Estado que siempre están al servicio, están siempre permanentemente ayudando en eso. Gracias.